La Intendente Municipal DRA, Fernanda C. Antoni Gievich invita a usted a formar parte del acto oficial en el marco del Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, que se desarrollará en la Plaza de la Memoria, Avenida. San Martín y Carmela de Gracia de Degese, el domingo 24 de marzo del 2019 a las 10 y 30 de la mañana horas donde se conmemorará a quienes fueron víctimas de la última dictadura militar del país. Esperamos contar con su presencia. BTI 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 ¡Gracias!